¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me da, da, da Debo hallarte, mami Es el ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she jacalé en Ari Every way me go, me never left for a tolly Yes, tella me scoop me at the ram dance, man Ram it in a tantalina in a nishana You never know, say tella me, stormy A de boom, shot, attack, man Never leave it down flat And I want cardboard box You say tella me, Yankee I go, reaching out to the top Com calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Com calma, you know, say tella me, stormy I go, blam I like you, pum pum, girl Take the madness, say tella me, stormy Stab a girl down the lane I love you, pum pum, girl I love you, pum 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!